Música Brutus, ya, brutus Brutus, ya, ya, ya Entonces, padre, si no hay animales en mi casa, ¿qué a p***? Música 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 Ay, señores, cuando uno Mira estos videos y luego Escucha al dueño del perro negro Jalándolo y mencionarle el nombre Al perro, Brutus, Brutus, Brutus Ya Uno se pregunta, ¿quién será realmente El que se llama así? Bueno, Talamonte ¿Qué tema tan interesante Y tan controversial y tan Impactante, dramático, ¿no? Sí, estoy de acuerdo con lo que acabas de decir ¿Quién es realmente Brutus, el perro o el dueño? No, supuestamente el perro A ver, las mascotas Sobre todo los canes, los perros Tienden a ser animales bastante nobles Ojo, los perros En este caso, lo que estamos viendo No son los que tienen la culpa De una conducta violenta y agresiva Absolutamente no Esa conducta ellos la aprenden ¿Y la aprenden de qué manera? La aprenden porque les enseñan a ser agresivos O la aprenden porque han recibido Una gran cantidad de maltratos Esto pasó, como bien decían ustedes Andrea Alejandra, en Sololá Y vean lo impactante de esa imagen Una pequeña perrita, una coca Erspaniel, está ahí Pues ya prácticamente Pero es que el dueño del perro Está inerte, Talamonte Hasta que le gritan y le dicen De ustedes el perro Entonces lo jala Y no solo eso La gente le decía Obviamente le exigía que hiciera algo Y él decía que no podía hacer nada Y es más En una ocasión amenazó Con que le iba a soltar el perro A las personas Yo no sé si podemos escuchar Si me lo confirman por el interno Si podemos escuchar el sonido ambiente De este video No tenemos el sonido Pero lo escuchábamos en la introducción Y el tipo está inerte Mírenlo No hace nada No puede ser Y la apariencia es un profesional Dice él Eso es lo peor A ver, la gente Obviamente los vecinos Los vecinos de este lugar De Sololá Específicamente Lo conocen Y lo han identificado plenamente Como un médico En este caso Él es un médico Precisamente Psiquiatra Tiene dos clínicas De hecho Dieron la información Una en Quetzaltenango Otra en Sololá Ahora ¿Cómo alguien profesional Como tú dices Que se dedica Escuchemos el audio ¿Se parece a Talamonte? Sí, sí Ay, luego no me empañen ¡Qué puta chica! ¡Miren! ¡Miren! ¡Llámenla a la policía! ¡Llámenla a la policía! ¡Miren! ¡Llámenla a la policía! ¡Rutus! ¡Ya! ¡Rutus! ¡Rutus! ¡Ya! ¡Ya! Es impactante Es impactante Totalmente La gente le exige Que haga algo La gente le dice Voy a llamar a la policía Él responde Llámela Dato Voy a dar un dato No estoy diciendo Que esto sea en este caso Pero el dato impactante Al hacer las investigaciones De los perfiles criminales Resulta que Es una característica Nada más Pero es muy importante Una de las grandes características A veces que tienen Los asesinos en serie No estoy diciendo Que este sea el caso Solo estoy diciendo Es que Tienden precisamente A regodearse Dentro de las cuestiones Del maltrato animal Y empiezan Generalmente Matando primero animales Y después gente Ojo con esto Estamos hablando De una persona profesional Que mira Los temas De enfermedades Psiquiátricas De la mente ¿Cómo puede pasar Esta situación? Hay una ley Hay una ley Claro Julieta Lamonti Y a eso iba Precisamente A que hay una ley Que condena El maltrato animal ¿Aplicaría en este caso? Completamente Alejandra Pero la ley Si bien es cierto Ya tiene su reglamento Es decir Ya puede aplicarse Presenta hasta cierto punto Una debilidad Bastante sustantiva Es decir Las penas Solo pueden ir En penas pecuniarias Y la pena más grande Se representa En 12 salarios mínimos Para el efecto Digamos un poquito Menos de los 30 mil quetzales Para el caso Guatemala ¿Verdad? En este caso Entonces Estamos básicamente Viendo que es una Cuestión pecuniaria El castigo Que podría recibir Bueno Entonces Miren Ahí está la fotografía Ya del perro Fallecido Y está también En apariencia El automóvil Que supuestamente Era del médico Y aquí está Aquí está el perrito Vivo Antes de De esta escena En una fotografía Que la familia Le ha tomado Así es Pero mira Que cosa tan Difícil Y la ley De protección Animal Como decía Alejandra Que tiene que entrar En vigencia Claro Julieta Lamonti En el supuesto De que esta persona Negara Que él Fue parte De este ataque Que él no hizo Nada por detener A la mascota Y pues que él Indique que sí Que quiso salvar Al otro perro Pues el video Habla Habla por sí solo Habla por sí solo Habla por sí solo Podría él defenderse Que qué podría argumentar Esta persona Julieta Lamonti Cuando tenemos Una evidencia Tan clara De hecho Alejandra Andri Ya ha argumentado Que él no pudo Hacer absolutamente nada Pero yo lo voy a plantear De otra manera Él no quiso hacer Absolutamente nada Un par de jaloneos Ahí muy débiles Y sutiles A su perro Llamarle la atención Al perro Si los perros Quitarlo Es el amo Yo creo que Puede de alguna manera Un perro Un perro de esos Es domesticable Y te acuerdas Que hace un tiempo Tuvimos una entrevista Y tú entrevistaste Aquí a un entrenador De perros De aquí De una escuela Canina Es correcto Y él decía Que hasta los perros Más salvajes En apariencia Pueden ser domesticados Porque para eso Así los creó la naturaleza Es correcto Entonces yo creo que La raza en sí La raza en sí No es la mala El animal en sí El perro no es el malo El malo es la persona Bueno Ya le presentamos a usted Aquí hoy en TN23 No sé quién es más animal A veces Si los animales O la misma raza humana El animal irracional O el racional Claro Eso es lo más lamentable Y lo que más impacta De estos casos El tiempo se nos ha agotado Julio Talamonti Gracias por haber estado Con nosotros Debemos ir a una breve pausa